Buenos días, bueno, ¿cómo andan? Hace rato que no hacemos una canción improvisada, vamos a hacer hoy un ritmito medio rapero, medio moderno, con el viejo método del libro, y no por viejo, menos efectivo. Vamos a sacar una hoja al azar, vamos a hacer una canción con el título, con la frase, con la frase que aparezca en el primer manje izquierdo como título de la, ¿cómo se llama? De la canción. Muchas veces es más fácil amar. Muchas veces es más fácil amar, es el título de la canción, vamos a apelar un ritmo un poquito moderno, porque después nos tildan de viejo choto. Muchas veces es más fácil amar, inminentemente se viene un show de canciones improvisadas, así que... Muchas veces es más fácil amar. Te pido una piedra, después saco tu ojo, después me libero de todo mi antojo, No entiendo que nada parece distinto, pues nada se resuelve con violencia, con hambre, con miedo y miseria. Con porquerías que inventamos los humanos, que coartamos y racionamos de manera distinta. Por todo el planeta vamos encontrando y provocando miseria, sabemos que nada es igual. Sabemos que quema ave, a veces es más fácil, a veces es más fácil amar. Te saco a un hermano, lo que ha sembrado, derrobo sus tierras y mato a un cristiano. Con arla al amarro, con mirada abierta, le dejo a su trigo, a sus piernas y sus chinas. La tierra desierta, la cara que pide al indio que vuelva a encontrar hoy su tierra, Las miles de injusticias que han pasado por aquí, y después el medio oriente. Alguien muere porque si, y después entre tus dientes, la bronca sigue así. A veces es más fácil amar. Te guardo rencor y no te llamo. Espero que mientas, que pises el pan, que vengas acá, que comas de mi mano, espero que te arrepientas. El guardo rencor lo voy llevando, lo voy guardando como en una mochila, como en una cartera de odios lejanos. Así se alimenta la maquinaria, así se alimenta la maquinaria de la destrucción, de la devolución, de las miserias humanas, de las miserias cotidianas. Así se alimenta la maquinaria, así se alimenta la maquinaria de la destrucción, de las miserias cotidianas. Así es que te enfrenta la maquinaria de la destrucción, de las miserias cotidianas. Así se alimenta la maquinaria de la destrucción, de las miserias cotidianas. Y siempre.